¿Qué hay chavos de replicas de... ¿Qué hay chavos de replicas de varitas y objetos de Harry Potter? Aquí es amigo... Eh... Loic Vamos a ver lo que son las... Las varitas de... Que he conseguido con... Alejandro Medina Waffle Nuestro Waffle Banders De mi grupo También lo que es el colmillo Y mi varita y toda chafa que hice Que no gano nada Pero bueno aquí por un nuevo canalita Fue la última que tuve de... Waffle Gracias Está bien padre Vamos a ver el color de mango Café Aquí se ve rojo pero es café Y ahora que es la punta todo negro 36 centímetros De madera Totalmente Ahorita mi padre ligera Yo me recuerdo mucho la prima de Germaine Y a la de Oliver Y aquí la segunda oberita También de... Waffle Banders Esta que es de... Replica de Oliver Good De las de Noble Collection Mide 39 centímetros Tiene un color aquí un poco morado Y negro Y aquí un poco de café Esta es un poco más pesada que esta Pero igual... Pero igual... Buen tamaño Esta balita Me gusta mucho Y hasta le hizo los detalles de la brita Como la de Noble Y aquí lo último que me regaló también Gracias Es el colmillo Replica del colmillo del basilisco Está padre Mide... Así creo 12 centímetros No lo he medido bien Pero más o menos así me... Ahí va 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 Sí, bueno Como decido está muy padre Gracias Alejandro Y por último aquí mi varita La primera varita de Lucode Toda chafa Aquí amo 40 centímetros Ahí una culebra toda Deforme Toda picoteada Por el... Colmillo Hay una especie de estrella que intenté hacer Aquí la parte donde balderon Y aquí unos gusanitos Es que me cayó la basura y... Se le pegaron los gusanos ahí Por donde lo sacará el Noble, eh? Esperen una Bueno amigos, espero les voy a gozar este... Vídeo Y bien, a ver He dicho que le mandaba saludos a todos los del grupo A ver si los tengo aquí No los encuentro Pero sí, este... Como les digo Gracias chavos de Replicas Ustedes ya han estado... Deshaciendo el grupo No sé por qué Ustedes no les echan ganas Yo hoy todo el día No tengo vida social He conectado todo el día Pero ustedes no Nada, ni sus luces Ustedes Bien, a ver Dejen que cargue esta cosa Saludos para Eloy Para Adrián Estrada Adrián Potter Adrián Ruiz Agustín Villece Villez Alda Alexis Alejandro Medina Waffle Él es el que me dio las varitas Gracias Alex Jiménez Andrés Cárdenas Arturo Edgardo Agus Rivas Carlos Eduardo Dani Olivera Ha sido una ganadora de las varitas También aquí hay los jugadores Etiana Vásquez Dulce Barrientos Fred Hernández Yavane Amila Crazy Barba Homero García Ireneo Tabar Irving James Potter El E pues No trajes Israel Gray Chin Otro Ollivander Jesse Fulgador Jesús Haletsis Jesús Daren John Romero La otra vez La otra vez La otra vez Lauri De Youtube Luis Marco Lucy RS Manuel Ávila Nicolás Pineda Alias Nicodet Nicodet Conde Uma Martina Oscar Flores Reyes Ibarra Reyes Rimbas Susi Pineda Janmey Natasha Franco Franco Al fin se le hizo Franco Saludos para ti Eh Rey Banak Ahí nunca lo vi Pero bueno Y Rodrigo de Andrés Rodríguez Bueno chavos Que les haya gustado Este video Dedicado para ustedes Y bueno como les digo Alejandro Gracias por Estos objetos Y esperen los productos Noble Esta varita Unica Ligera Dicen que va a estar En unos 500 dolares Creo Bueno Nos vemos Nos vemos Nos vemos